Me llamo Paula Aranza Zurruiz, soy periodista y crítica de cine, soy de Barcelona, pero desde hace tres años vivo en Madrid y escribo en distintos medios, entre ellos Sensacine, la cartelera de Bante, el suplemento Play de Ara, el suplemento Culturas de la Vanguardia, la web de Icon del País y, bueno, básicamente donde pueda y me dejen contar todo lo que tengo que contar. Partimos de Sundance y partimos de cierta idea de cine independiente, pero con los últimos años el polo del cine independiente se ha trasladado desde Park City a Austin, Texas, donde parece ser que es bastante más divertido y han recuperado un poco ese espíritu do-it-yourself y absolutamente independiente que tenían las primeras películas de Sundance en los años 90. Entonces, los hermanos Sellner de alguna manera son también como un avarraris dentro de ese panorama y creo que me parecía muy interesante remarcar ese friquismo de su personalidad, de sus trabajos y al mismo tiempo ponerlos en relación con, digamos, sus compañeros de generación, ¿no? La generación Mumblecore, que es, bueno, básicamente haré una introducción al respecto. Y Kidzink en ese sentido me parece paradigmática porque coge muchos, digamos, estilemas del cine indie pero los lleva hacia un terreno de lo simbólico, del cuento de hadas y, digamos, de la fusión de géneros que quizá nadie de sus compañeros o de gente como los Duplass o Joey Samuels se le había ocurrido hacer antes. Y creo que, bueno, es un acierto total en esta película. No es lo mismo la gente que vence a Sundance como Tarantino o Soderbergh, como los Mumblecore o Sellner. Primero, y creo que es súper importante, el hecho de que Tarantino y Robert Rodríguez, etcétera, no tenían internet. Quiero decir que no estaba tan extendida internet ni redes sociales ni publicaciones online, etcétera, etcétera. Entonces, la difusión y la, digamos, bueno, sí, difusión, claro, ha sido mucho mayor. En ese sentido, las barreras de lo indie ellos lo tienen más complicado para definirse como indies porque en un momento en el que casi lo independiente es una quimera. Pero aún y así, en el caso de los Sellner y comparándolo, por ejemplo, con los hermanos Duplass, sí que mantienen una idea de independencia de que para ellos lo más importante es rodar, no esperar a que tengan un reconocimiento, tampoco es que los otros lo esperen, pero sí que es cierto que los Duplass ya han hecho el salto a Hollywood y ellos no. Y en sus narraciones todavía hay algo quizá menos convencional. ¿Qué va a suceder más adelante? Bueno, no sé, que es ley de vida, ¿no? También que al final quizá acaben dentro de la industria, quizá no, eso está por ver. A nivel de estilo, todos comparten un mismo denominador común, sobre todo hoy en día, quien no tiene las mismas influencias, digamos, pues eso, ¿no? Vemos las mismas películas, escuchamos la misma música, hay un sustrato bastante común. Y probablemente en ese sentido sea lo interesante, ¿no? Que de ese sustrato que es lo que nace, ¿no? Cómo pueden hacer estas personas, estos tineras, estas historias distintas y particulares. Alex Ross Perry, que también es un chico que ha salido del South by Southwest, y el año pasado, bueno, sí, este verano estuvo en Locarno con su última película, con Listen Up, Philip, que está protagonizada por Jason Schwarzman, que es uno de los actores fetiches de Wes Anderson. Wes Anderson también viene de Austin y de alguna manera, aunque sus inquietudes son distintas, hay muchas cosas en su debut que también deben de Linklater, de Yarmusch, de Truffaut, como todos, la generación Mammel Koro, como incluso cierta generación también de Sundance. Hombre, Linklater ya, no sé cuántos años tiene, debe tener andar los 50 o estar a punto de cumplirlos, con lo que casi hablar de él, ya no podemos hablar de él como un tinerista joven ni nada por el estilo. Y sí que Jert, de padrino, Linklater siempre le ha gustado estar en muchos proyectos y apoyando muchos proyectos y apoyando especialmente la escena de Austin. Y luego, por otra parte, a nivel de estilo, es que está ahí, está el personaje del slacker, que es el tipo que da vueltas, que el estudiante vago que está en la universidad y prefiere perder el tiempo haciendo cosas que para que él cree que son más provechosas, desde fumar porros a crear un videojuego, porque sí, a los planos, sobre todo, una idea del tiempo también, y de perder el tiempo, sobre todo, que yo creo que eso está en el cine de Linklater, está en Slacker, está en la trilogía de Antes D, y en Boyhood, imagino que también, no la he visto, puede salir en pantalla, no pasa nada, pero una persona que se dedica 12 años a filmar a Cómo crece un niño, pues seguro que han filmado muchos tiempos muertos. Con lo que esa idea de tiempo y de tiempo perdido está en el Mamblecore y está en los hermanos Zellner, y está en la manera de filmar, en las cosas que filman, en los paisajes, son paisajes en los que no pasa nada, en principio. Primero estando en Austin y con todo el boom musical que ha vivido esa ciudad en las últimas dos décadas es que es imposible no establecer esa conexión. Después, también, y volviendo a la idea del Slacker, la idea también de pierdo el tiempo, pero pierdo el tiempo de la manera que yo quiero y hago lo que yo quiero, y si tengo que perder el tiempo haciendo una canción o montando un concierto o haciendo una película con mis amigos, pues ya me sirve. Entonces, ese espíritu do-it-yourself está, no sé, parece que cuando llegas a Austin tienes que tatuártelo, digamos, en el brazo o si naces allí casi lo llevas en el ADN, ¿no? Es como una creatividad brutal. Y sí que es cierto que se han establecido como muchos puntos de conexión entre los grupos musicales y cineastas que hacen los videoclips de esos grupos, retroalimentando la escena. Y, vamos, a mí me parece, me parece, como muy ilusionante, ¿no?, que eso pueda suceder y que no tengan que esperar a que venga la discográfica o la empresa de cine para ponerse en marcha. Están muy separadas y la verdad es que tampoco sé muy bien por qué, porque sí que es cierto que hay muchos periodistas que hacen música, que también tienen interés en cine y a la inversa. No sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora, una película que sí fusiona ambas disciplinas es la de películas sobre escorbuto de Kiko el Grau, que casi es también una especie de alien en la escena, porque ni siquiera los nuevos cineastas están como muy preocupados en filmar a los nuevos grupos. Los grupos que salen tampoco tienen ese tipo de conexión. Estoy pensando también en el futuro de Luis López Carrasco, pero la película es un musical, si no quieres, tiene esa lectura. Pero, claro, está utilizando música de hace 30 años, con lo que no le echa el pulso a la actualidad. La verdad es que yo lo echo de menos también. Quizá que haya ese tipo de puntos de conexión. Sí que hay videoclips de gente, por ejemplo, Bayona sí que ha firmado unos cuantos videoclips, pero, claro, ya estamos hablando de otro tipo de estatus, de mi compañía se pone en contacto con la productora, ficho a un director consagrado y hago un super videoclip, como un anuncio de Navidad, por ejemplo. Entonces sí que falta el doing yourself ese de que hablábamos. Preparándome la sesión, es que digo, a ver si han escrito sobre esta película alguien. Miré por Google, filtro, país España, se había proyectado en el Festival de Sitges, en la sección esta de Novas Visións que tienen, y no encontré nada. O sea, encontré dos blogs en español, pero básicamente el grueso de la crítica y la prensa. Claro que el Festival de Sitges es como un Godzilla, es enorme. Entonces comprendo que hay ciertos recorridos que no puedes hacer, pero cero. Ninguna persona había ido a verla. Y me llamó muchísimo la atención, porque pese a que, pues eso, tenemos internet, hay más medios de comunicación que de alguna manera también son voces de este nuevo cine. Estoy pensando en IndieWire, por ejemplo, que es un medio que muchos de mis compañeros y yo misma consultamos. Y sin embargo, cuando llega el momento, quizá no prestamos la atención que no vamos a ver esa película. con lo que, bueno, sigue existiendo esa fricción, ese conflicto. También hay más medios, hay más películas, no es imposible abarcarlo todo. Sí, la verdad es que se está reconfigurando bastante la escena y sobre todo está haciendo temblar el estatus quo de la crítica, provocando que, pues eso, la vieja guardia, gente como Caimán o Dirigido o Fotogramas, de Cinemanía, bueno, igual Cinemanía y Fotogramas ya están en otro lugar, ¿no? Pero bueno, estén también, bueno, poniéndose las pilas, que eso es, bueno, o sea, cualquier movimiento siempre será óptimo para el lector, que al final, o para el espectador, que al final es el que tiene que saber qué es lo que está sucediendo en el cine. Yo, personalmente, ¿qué pienso? Bien por la atomización, fantástico, nuevas voces, estupendo, nuevos formatos, sobre todo, eso es maravilloso, el poder pensar las películas con imágenes y ser capaz también de hacer otro tipo de análisis, las videocríticas, pero bueno, también hay sus contras, ¿no? Es más complicado cobrar bien, eso para empezar, y después, no sé, al final, ¿quién es el, no? ¿Dónde está el rigor, de alguna manera, ¿no? ¿De quién te fías más? Más o menos, también uno tiene que escribir mucho más en internet, internet es como un torrente, también se pierde bastante la calidad de la escritura, porque tienes que escribirlo súper rápido, hay pros y contras, por supuesto, yo creo que como hecho positivo es que la atomización, pues ha provocado que nos lleguen más cosas y ahora podamos leer más y ver más cine, que eso siempre es bueno. A mí me gusta mucho que para mí uno de los mejores críticos es Sergi Sánchez, que escribe La Razón y escribe en el periódico de la Cataluña y había sido profesor mío y bueno, y la conozco desde hace un montón de tiempo y creo que personalmente es brillante, o sea, con muchas ideas y escritura muy fina y vamos, es un cerebro, así como algo totémico y después la verdad es que leo casi todo, o sea, leo a Jordi Costa en el país, leo Cinemanía, Andrea, Manu, Rubén, Mariló, leo a Fotogramas, Beatriz, Desire, Noel Burgundi, leo, leo Sensacine, por supuesto, que es donde yo escribo, a mis compañeros, a Alejandro, a Gonzalo, a Carlos Reviriego, es que al final, por H o por B, no te voy a decir que los leo todos, siempre cada viernes, pero es que si no los lees, no sé, te quedas así como en una burbujilla, leo blogs, leo el Transit, Transit me gusta mucho, por ejemplo, tiene cosas muy buenas, allí estaba escribiendo Adrián Martín y había escrito un par de cosas allí, los compañeros Carlos Covadonga y Mónica son muy buenos, no sé, o sea, es que si me interesa algo, lo leo, como dices tú, depende, ya no, o sea, la fuente, claro que me fijo en la fuente, porque yo trabajo en el medio, pero la verdad es que todo siempre, en algún momento, te hacen un artículo que te, que dices, toma ya, hay gente muy buena, ahora mismo, de haciendo crítica en España y eso, eso no, no se dice mucho, pero es cierto, no, no, no,